Ok, me retaron a resumir el año 2012, pero con una canción, así que dice así 2012, dijeron que el mundo se iba a acabar Sin embargo aquí tú estás, escuchándome cantar Juegos olímpicos en Londres y el hombre más veloz Y España por goleada fue otra vez campeón Seguirá mis para Adela, el meme de la Mona Lisa Opa, Gannamsta y el mundo entero hipnotiza Récords en YouTube, nada tenía sentido El primer hombre en romper la barrera del sonido Álbum del año para Juan Echelchi ganando en penales No fueron para el cielo personas muy especiales Estos fueron los estrenos y las pelis destacadas Las series del momento que todo el mundo miraba Salió el iPhone 5 y el Samsung Galaxy 3 Superamos las tragedias una y otra vez 2012, sin duda grandes momentos Regresarías si existiera una máquina del tiempo Lo único que quiero es llevarte lejos En mi despa azul de norte a sur Todo lo que me gusta eres tú En mi despa azul de norte a sur Yo te voy a llevar...